Así de reacios se mostraron los comerciantes desalojados del sector conocido como la pera del mercado central de Piura. Ellos se atrincheraron en sus puestos de trabajo en clara alusión a dejar este lugar que ocuparon por más de 40 años. Todo estaba listo para el denunciado desalojo. Eran las 11 de la noche y las combas, sierras eléctricas y los cargadores frontales empezaron a destruir paso a paso los puestos de metal abarrotados de mercadería. En total fueron 38 comerciantes los que fueron desalojados a la fuerza. Muchos de ellos señalaron denunciar a la policía y a la propia municipalidad por lo que consideran un verdadero abuso de autoridad. Los amigos de lo ajeno no faltaron en esta operación. Cuatro fueron los detenidos que se habían infiltrado entre el personal contratado para sacar los productos y trasladarlos a los camiones. Ellos fueron conducidos a la comisaría del sector. Durante el operativo la presencia de más de mil policías fuertemente armados y los de la DINOES, unidades especializadas de Tumbes, Chiclayo, Trujillo y Piura, impidió hechos de violencia y es que los ingresos a esta zona convulsionada habrían sido completamente cerrados. Este desalojo se llevó a cabo entre la representante del Ministerio Público, Policía Nacional y la propia municipalidad de Piura. Esta última con este logra proceder a la ejecución de obras por impuestos para mejorar el ornato de la ciudad.